La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últicos La Iglesia de Jesucristo de los Últicos En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Gracias y paz de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Nos disponemos para celebrar esta Eucaristía Puesto que queremos glorificar a Dios Queremos unirnos a la Iglesia también Viviendo esta experiencia de comunión entre sí De comunión con el Señor Que reconociendo que somos indignos por ser pecadores Decimos Apiádate, Señor, de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad, Señor Ten piedad Ten piedad, Señor Ten piedad Cristo, ten piedad Piedad de nosotros Cristo, ten piedad 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 de nosotros Ten piedad, Señor Ten piedad Ten piedad, Señor Ten piedad Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios como Rey celestial. Dios Padre todopoderoso, Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cuercero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. 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 Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que haya siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Job En aquel día, Job tomó la palabra y le dijo, y dijo, la vida del hombre en la tierra es como un servicio militar, y sus días como días de un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra, y el jornalero se queda aguardando su salario, así me han tocado en suerte meses de infortunio, y se me ha asignado noches de dolor. Al acostarme, pienso, ¿cuándo será de día? La noche se alarga, y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más a prisa que una lanzadera, y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo, mis ojos no volverán a ver la dicha. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, nuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, nuestro Dios. Palabra de Dios, alabamos, Señor, nuestro Dios. Porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha reconstruido a Jerusalén, y a los dispersos de Israel los ha reunido. Palabra de Dios, alabamos, Señor, nuestro Dios. Palabra de Dios, alabamos, Señor, nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrantados, y venda las heridas. Tiende su mano a los humildes, y humillas del polvo a los malvados. Palabra de Dios, alabamos, Señor, nuestro Dios. Palabra de Dios, alabamos, Señor, nuestro Dios. Palabra de Dios, alabamos, Señor, nuestro Dios. Grande es nuestro Dios, todo lo puede. Su sabiduría no tiene límites. Palabra de Dios, alabamos, Señor, nuestro Dios. Palabra de Dios, alabamos, Señor, nuestro Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Hay de mí, si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa. Pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos, para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios, alabamos, Señor. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y, tomándola de la mano, la levantó. En ese momento, se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males, y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era Él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar. Y al encontrarlo, le dijeron, Todos te andan buscando. Él les dijo, Vamos a los pueblos cercanos, para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas, y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra del Señor hoy nos presenta, por una parte, esta realidad nuestra, la realidad de la fragilidad, la realidad del dolor, de la aflicción, de la muerte. Esta realidad que nos hace sentir con esa inquietud, inquietud desde el fondo de nuestra existencia. Así como lo presenta el libro de Job, en la primera lectura, o segunda lectura, en el caso de esta ocasión, esta que hizo referencia al texto de este domingo del libro de Job. Esa experiencia que él tuvo, pasaban los días, pasaban las noches, y pareciera ser que el sentido de la vida se perdía. Como lo que algunos señalan, que se vive para morir. Que vivir es la experiencia de ir muriendo día con día, y que no hay nada que hacer. Algo así como en un fatalismo existencial. Y si se ve y se reflexiona solamente desde esta perspectiva, tienen razón. La vida es una fatiga. La vida es una fatiga. La vida es un dolor. La vida es una aflicción. La vida no deja de ser una experiencia que finalmente no llega a planificarse. Sin embargo, para nosotros los cristianos, tenemos esa esperanza que nos ha puesto Jesús. Y lo que viene siendo Jesús, su persona, su palabra, su vida. Como él hace que esta vida, que pareciera ser que todo es uniquilismo, que todo es para perderse. Se gana, pero para perderse. Se vive, pero para morir. En Jesús, cobra una orientación y un rumbo distinto la vida. Nos lo presenta el evangelista Marcos. Por su predicación, la gente que la escucha, comienza a decir, nadie nos ha hablado así. Nadie nos había dicho lo que ahora nos dice y nos señala. Hay algo especial, pero tampoco nadie ha obrado así. De tal manera que nos presenta como Jesús entra, además de esa predicación que hace en la sinagoga de Cafarnaúm, en esta actividad de liberar de toda enfermedad. No. Aquellos que estaban enfermos y se acercaron a él, fueron sanados. Comenzando con la suegra de Pedro. Tan quedó sana que se puso a servirles, nos dice el texto del evangelio. Y es que todo aquel que es sanado por Jesús, se siente también motivado para servir a los demás. No puede quedarse sin atender las necesidades de los demás. Tenemos el ejemplo de tantos padres de familia que en la historia se han dado con ese espíritu generoso, sirviendo a sus hijos, a su familia y a los demás. Han estado insertos en Jesús y desde Jesús se han dado con este servicio, que han dejado una muestra palpable de lo que significa ser sanados por él, con ese corazón sano que vivieron. Como podremos recordar a nuestros padres, ya fallecieron. Como podemos verlo en otros papás que lo hacen con este espíritu de servicio, de generosidad. No para que tengan más, que también, claro, se quiere prever un futuro mejor, sino para que sean más. Y que sean más en esta experiencia la que genera Jesús en su vida. Que aunque haya dolor, que aunque haya aflicción, no se cierra esta ruta hacia la planificación de la vida. Por otra parte, ahí está Jesús en esa actividad de liberar del mal. Libera a los espíritus inmundos, nos dice el evangelista Marcos. Fueron liberados de este espíritu del mal. Que no se trata de cosas estas, de santerías. Desde actuar de forma tan extraña. De esta manera que pareciera ser que basta con ciertos movimientos y ciertas palabrerías. Haciendo esa magia de liberación que podría llegar a ser psicológica en todo caso. Cuando hay esta, pues también, apertura como para dejarse llevar por ese tipo de acciones. Desde este nivel espiritual, diríamos, espiritual medio. Pero no de esa espiritualidad profunda, la que se trata y la que realiza Dios. Liberando del espíritu del mal, el embaucador, el ensordecedor. El que hace que la fatiga se vuelva realmente un dolor y un dolor profundo. El que no lleva al final de la alegría y del gozo. Como todos aquellos que aportan tanta maldad. Dejándose llevar por esta guía del espíritu del mal. Que allí por donde pasan, dejan huellas de dolor, de muerte. De angustia, de aflicción, de oscuridad. Le pedimos al Señor que no deje de ayudarnos. De orientarnos por el camino que conduce a la plenitud de la vida. Le pedimos que por su espíritu nos siga reorientando. Y en estos tiempos de pandemia, que no deje de liberarnos. Tarde, mañana y noche, de esto que nos está angustiando. Que sabemos que también actúa de forma muy directa y muy precisa para liberarnos de estas enfermedades que nos esclavizan. Que nos encadenan, que nos angustian. Se lo pedimos con todo el corazón. Como le pedimos por aquellos que han fallecido. Algunos que nos hemos dado cuenta, los que han fallecido hoy. Que haciendo todo lo posible por responderle a Él, finalmente han terminado. Que si, claro, les ha llamado para sí, que gocen eternamente de Él. Pues en su nombre, seguiremos haciendo nuestro camino. Y por Él, con Él y para Él, seguiremos también haciendo esta labor de sanación. Sanación física, sanación espiritual. Cada uno de nosotros, en donde nos ocupamos y en la vocación que tenemos. Para los profesionales de la salud, desde esa subprofesión. Para quienes hemos sido llamados al ámbito espiritual, desde esta, nuestra vocación espiritual. Y para todos, haciendo lo que nos corresponde desde donde estamos. Para llevar un paso firme, bien orientado, hacia la plenitud de la vida. Hay dolor, hay aflicción, hay muerte. Pero sobre todo, hay vida en el Señor. Quien por su resurrección, nos ha llamado a resucitar con Él. Hagamos nuestra profesión de fe, diciendo. Creo en un Dios, en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo. Hijo único de Dios. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios. Luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado. De la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. Que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Acudamos a Dios que nos anuncia su Evangelio de paz y libertad. Y haciendo y tomando en cuenta nuestras necesidades. Y las necesidades de nuestros hermanos. Digámosle, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia viva los valores del Evangelio. Se encarne en nuestro pueblo. Y se solidarice con los que sufren. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor conceda sabiduría al Papa Francisco. A nuestro Obispo Raúl. A los Obispos y Presbíteros. Y les dé fortaleza de espíritu. Para ser instrumentos de paz, consuelo y esperanza. En medio de este mundo que sufre por la pandemia. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los religiosos y religiosas. Sean siempre una presencia viva del amor. Y la misericordia de Dios en el mundo. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los enfermos, sostenidos por la fuerza de Dios. Y por el cariño y los cuidados de sus familiares y médicos. Recuperen la salud. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los profesionales de la salud. Asistidos por la gracia de Cristo. Sanen toda enfermedad y dolencia. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que la edición 43 del Congreso Nacional de Música Litúrgica. Contribuya al mayor decoro y belleza de las celebraciones eucarísticas. Y la oración de la iglesia. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los difuntos obtengan de Dios el perdón. La paz y el gozo de la vida eterna. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por cada uno de los que se encuentran enfermos. Los que hemos sabido y los tantos que no hemos sabido. Que logren alcanzar la salud. Esta salud que también Jesús ha tenido a bien dar para todos los que han sufrido. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre y Señor nuestro. Que enviaste a Jesucristo tu Hijo. Para aliviar a los que sufren. Y para anunciar tu salvación. Escucha nuestras oraciones. Y haz que nos dejemos sanar por su palabra y su presencia. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tú eres nuestro Padre, el Dios de la vida. Danos siempre tu palabra, pan y bebida. Fuente que da fuerza para continuar por tus sendas de justicia, de amor y libertad. Ante tu presencia Oramos hoy Señor Cuerpo, mente y corazón Con ofrenda del vino y el por Con gratitud y amor Ante tu presencia Oramos hoy Señor Cuerpo, mente y corazón Con ofrenda del vino y el por Con gratitud y amor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor recibe en tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor Dios nuestro Que has creado los frutos de la tierra Sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad Concedenos que también se conviertan para nosotros En sacramento de eternidad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque creaste el universo con todo cuanto contiene Te terminaste el ciclo de las estaciones Pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza Y lo hiciste dueño de un mundo portentoso Para que en tu nombre dominara la creación entera Y al contemplar la grandeza de tus obras En todo momento te alabare Por Cristo Señor nuestro A quien cantan los cielos y la tierra Los ángeles y los arcángeles Proclamando sin cesar Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios del universo Dios del universo Demos esta en el cielo y la tierra En tu gloria En tu gloria En nombre del Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». «Este es el misterio de la fe, Cristo nos redimió». Cada vez que comemos este pan Y bebemos este cáliz Anunciamos tu muerte, Señor Hasta que vuelvas Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, Conmigo indigno siervo tuyo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios San José, su Esposo Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Unidos en la plegaria de hijos de Dios Y teniendo a nuestro favor esta bondad del Padre Que nos llama para vivir en esa plenitud con Él Más allá de la zozobra Del dolor de una existencia sin sabores O sin sabor a vida Dirigiéndonos a Él le decimos que No nos permita caer en la tentación De esto que nos puede ocurrir Te decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Señor Jesucristo que quita el pecado del mundo He aquí a Jesús El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la mesa del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Demos gracias al Señor Por su misericordia Por las maravillas que hacen favor de su pueblo Porque da de beber al que tiene sed Y les da de comer A los hambrientos Amén 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 Amén. Comunión espiritual. Amén. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz. Concédenos vivir de tal manera que hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Continuemos viviendo en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan hoy una muy buena noche. Te damos gracias, Señor, porque es grande tu bondad. Amén. 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 Amén.